Hoy tus tardes tienen un nuevo sentido, con Atardecer con el Pueblo, de lunes a viernes, de 6 a 6.30 de la tarde, dirigido por el comunicador social Osman Estrada. Osman Estrada, que te muestra nuestras comunidades en un ambiente jocoso y entretenido, solo aquí por CBATV, Atardecer con el Pueblo, comenta, opina y descubre cada una de nuestras comunidades. Cada Día con Abby es un programa con espacio a diferentes temas, educación, salud, familia, sexualidad y valores, con segmentos destacados de cocina, manualidades, jardinería y muchos más, con invitados especiales. Sintonizanos de lunes a viernes, de 9 a 10.30 de la mañana, conducido por Abigail Meléndez. No te lo pierdas, solo aquí por CBATV. En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios, pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos, te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente. CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido, siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes. Adicional, CBATV te da 5 días de gracia para realizar el pago de tu servicio. Si realizas el pago después del 5 de cada mes, tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras. No se pierda su programa Debates, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, debatiendo temas de mucho interés y de actualidad, política, sociales, desarrollo económico y mucho más. Con invitados especiales, con el panelista del Merquirós. El Merquirós. El Merquirós. El Merquirós. ¡Suscríbete al canal! En la mente de ellos, contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte. Somos CBA TV, tu canal con espacio para todos. ¿Has pensado que puedes compartir tu vida y extenderla de otros con una donación de sangre? Donar sangre es cuidar del prójimo. Aumenta la esperanza y calidad de vida de las personas con enfermedades graves. Solo con donaciones de sangre, voluntarias, periódicas y altruistas, se puede garantizar un suministro adecuado de sangre. Se necesitan alrededor de 500 donaciones diarias para cubrir la demanda de los hospitales. Comparte tu vida. Dona sangre. La sangre nos conecta a todos. Gracias por donar sangre. Gracias por salvarme la vida. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas Fiebre alta Tos Generalmente seca Dolor de cabeza Dolor de garganta Congestión nasal Dificultad para respirar Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre Secretaría de Salud Gobierno de la República Aviso importante CBA comunica a sus abonados de los servicios de televisión por cable e internet Que la fecha máxima de pago es el 5 de cada mes En caso de no realizar a esa fecha el pago, se cobrará un recargo de 20 lempiras Los cortes de internet se realizarán las fechas 6 de cada mes Para mayor información contáctanos a nuestro correo electrónico Servicioelcliente arroba cbahn.com O llámanos 3358-0793 en Santana 3144-9136 La Masica 3162179 San Juan Pueblo CBA Cubicto El Centro de Atlántida Cuidado Si tiene tos con flema o gargajo por más de 15 días Debilidad o cansancio extremo Pérdida de peso Fiebre Sudor nocturno O dolor en el pecho Podría ser tuberculosis Vaya de inmediato al establecimiento de salud más cercano El examen y el tratamiento son gratuitos La tuberculosis se cura si se termina el tratamiento Honduras libre de tuberculosis La hepatitis A es una infección viral frecuente que afecta el hígado Y se transmite al consumir alimentos, agua o bebidas contaminadas por heces Se puede prevenir lavándose las manos con agua y jabón Después de ir al baño y antes de comer Lavando las frutas y verduras Consumiendo agua segura Alimentos bien cocinados Los niños de 12 meses A quienes se les aplicará una sola dosis de la vacuna hepatitis A Si la hepatitis A en tus hijos quieres prevenir Al establecimiento de salud Debes asistir Por nuestras familias Vacunemos hoy Gobierno de la República El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya Se debe chapear los solares baldíos Eliminar las llantas viejas Bailas y barriles que acumulen agua Limpiar el agua de los floreros Eliminar la acumulación de basura Toma estos consejos y ponlos en práctica Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar Los creaderos del zancudo debemos eliminar En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios Pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos Te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido Siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes Adicional, CBA te da 5 días de gracia para realizar el pago de tu servicio Si realizas el pago después del 5 de cada mes Tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras La jubilación Y es un recargo de 10 años Y es un recargo de 20 lempiras ¿De acuerdo? Y es un recargo de 15 meses No se trage el pago de 30 años Yo no voy a hacer un recargo de 11,5-20 lempiras Y es un recargo de 20 lempiras Y es un recargo de 19,5-20 lempiras Es un recargo de 18,5-30 lempiras Hola que tal, tengan todos los amigos que nos sintonizan en esta hora de la tarde Como siempre de costumbre les saluda su amigo Delmer Quirós En esta ocasión compartimos este set con el licenciado Manuel Mengíbar Licenciado, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, buenas tardes auditorio de CBA, verdad Y Delmer que siempre nos invita a este prestigioso programa, debates Es importante poder compartir estas mesas, estas tribunas Con el licenciado Manuel Mengíbar para hablar de temas importantes O temas y temas políticos Porque la política es tan importante en todos los países Porque siempre tenemos que ser gobernados Pero antes de iniciar esta plática que tendremos hoy Con el licenciado Manuel Mengíbar, hay que recordar algo Y recordarles que en el único que debemos de confiar es en Jesús ¿Verdad? Porque Él es el único que nos puede ayudar en cada uno de nuestros problemas Así que yo les invito a cada uno de ustedes Independientemente de la posición, ¿verdad? En cuanto a relaciones, llámese religiosas, políticas o de partidos de fútbol Hay que tener una sola convicción y es confiar en nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos va a sacar de cada uno de los problemas Ni el presidente que está ahorita, ni el presidente que venga Lo va a sacar del problema Si no confiamos en Dios Siempre estaremos hundidos ¿Y cuándo nos hundimos? Cuando nosotros empezamos a señalizar y a enfocar Creyendo que el prójimo es el que está equivocado Que el prójimo es el que tiene todos los problemas Y nosotros no podemos juzgarnos nosotros mismos Entonces, por eso, la única confianza que hay que tener Es en Jesús ¿Verdad? Así que siempre, todos los amigos que nos sintonizan en esta hora La primera parte que damos del programa Es la buena Es la que hay que agarrar Porque es donde hablamos de nuestro Señor Jesús ¿No es así, Manuel? Sí, es importante Es algo que va inserto Incerto en cada uno de nosotros, ¿verdad? La espiritualidad Y el creer, ¿verdad? En alguien poderoso Mayor, ¿verdad? A quien gobierna este mundo Este planeta Mejor dicho Y que desde luego, ¿verdad? Hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Creador del cielo y la tierra Y Jesucristo desde luego Que vino para redimir nuestros pecados Es importante Así que gracias a todos Bienvenidos Si ustedes pueden participar Pueden llamar a los números Que salen habilitados O hacer sus comentarios A través del WhatsApp ¿Verdad? Porque, por ejemplo Hoy vamos a tocar Y hablar Del tema Del Partido Libertad y Refundación Así que Los que Hay que pedirle el respeto ¿Verdad? A todos Los que simpatizan Con el Partido Libertad y Refundación Y quieran participar Den sus opiniones ¿Verdad? Porque En este momento No venimos A fusilar Ni a atacar A nuestro invitado Sino que hablar De las bondades De esta institución Política Como es el Partido Libertad y Refundación Hay espacio Para todo Lo que pasa Que sabe que He invitado Algunos Amigos nacionalistas Y no vienen ¿Será que tienen miedo? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Al licenciado Lo invito Invite a Freddy Freddy Ortiz Invite a Freddy Ortiz Se la conoce a Freddy Ortiz Le manda saludos ¿Me está viendo Freddy Ortiz? Un saludo A nuestro amigo Freddy ¿Verdad Ortiz? También hay buenos elementos Del Partido Nacional Aquí ¿Verdad? Fue a tirar la atarraya Freddy En San Francisco En San Francisco Y es muy importante Que también Deja conocer A la población Sus Inquietudes Sus puntos de vista ¿Verdad? En respecto a sus Partidos Sus aspiraciones políticas A los cuales pertenecen Porque Ese es un deber Pues Es un deber Que tenemos todos Los que de una u otra manera Hemos participado Y seguimos ¿Verdad? En la palestra Pública Porque Nuestro pueblo Tiene El derecho A conocer ¿Verdad? Que es lo que Pensamos Que es lo que sentimos ¿Verdad? Y Y expresamos Pues Ante La opinión pública Para que si ellos Consideran En un equi momento A esta persona Hay que apoyar Hay que hacerlo Y que no hayan engañado ¿Verdad? A una urna Cuéntenos Licenciado Usted que está En esta situación Del Partido Libertad de Fundación ¿Cuántas Van a ir a elecciones internas? Ya Se dijo Ya lo dijo Manuel Zelaya Donde antes Pues Había Pautado Por todas las situaciones Que se están dando Pero hoy ya Ha Vuelto Ha vuelto a decir Que si Van a participar Porque ya se asesoró bien Como es que está La situación ¿Verdad? Y Cuéntenos ¿Cómo va El Partido Libertad de Fundación? ¿Cuántas corrientes Van a ir a elecciones internas? Bueno El Partido Actualmente ¿Verdad? Tiene Prácticamente Son nueve corrientes ¿Verdad? Nueve corrientes Están formadas Nueve corrientes Pero Recordemos que hay Siete corrientes Prácticamente Que apoyan directamente A Xiomara Castro ¿Verdad? Y las otras dos corrientes ¿Verdad? Como Nueva corriente Que dirige El licenciado Carlos Eduardo Reina ¿Verdad? Y tenemos También El otro movimiento Que es El movimiento De Wilfredo Mendes O sea En otras palabras Hasta ahorita Hay tres Elementos Tres personas Aspirando a la presidencia De la república En el partido Libertad y Refundación ¿Verdad? Y eso De democracia Eso es muy importante Porque permite Además De que la gente Conozca Otras personas Que aspiran Dentro del Libre También que tengan La oportunidad Y que la gente Al final Puede decidir Quien quiere Que lo represente Al final En las elecciones Generales En el partido Libre Aunque así Ahorita hay una cierta Ventaja Por la candidata Xiomara Al tener siete corrientes Sí Pero independientemente Mire Yo siempre he dicho Y yo Soy No un político Tradicional ¿Verdad? Yo no voy a venir A un canal de televisión A mentir Cuando usted observa Por ejemplo Siete corrientes Que apoyan Por decir así En X partido Liberal Nacional O libre Recuerde que son estrategias Pero que están trabajando Las siete corrientes Hay que ver Es la pregunta ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes son? Y quiénes son al final Los que realmente quedan Entonces ¿Por qué? Porque yo lo he dicho A saciedad Que hay que democratizar Primeramente ¿Verdad? Los procesos electorales Antes De venir a hablar De las corrientes Y de todo lo que se da Dentro de lo que es De este proceso ¿Verdad? Si usted ve ahorita Nos llevan A hablar De elecciones internas Nos llevan a hablar De corrientes Al interno de los partidos Pero ¿Dónde está La nueva ley electoral? Que contenga El voto electrónico La segunda vuelta La elección De diputados Por distritos La separación De elección De diputados Con presidentes De la república Se engavetó ¿Dónde está todo eso? Eso es lo que El pueblo espera Una verdadera La democratización De los procesos electorales ¿Verdad? Porque uno Que ha participado Ya sabe Cuáles son las necesidades Básicas Para realmente Tener un proceso Limpio Transparente ¿Cuántos procesos Ha pasado El partido Libertad y Refundación? Libertad y Refundación Recordemos que ya es Un tercer proceso ¿Verdad? Al interno que vamos Cuando se dio Los primeros Procesos ¿Hubo elecciones internas? Si han habido Elecciones Libre Libre es un partido Demóclata Un partido abierto Pero han iniciado Este nuevo modelo Con que un candidato Agarre varias corrientes ¿Desde cuándo se inicia Este nuevo modelo? Es que eso Eso es Porque antes no se hacía así Pero en el partido Libertad sí Siempre se ha hecho Desde la primera Desde la primera vez Desde la primera vez Pero son estrategias ¿Verdad? Son estrategias A lo interno De cada partido Usted puede observar Porque yo que se la vi Fue al partido nacional En una ocasión Donde Juan Orlando Agarró dos movimientos Bueno Y eso Ha sucedido En el partido liberal Ha sucedido En todos En todos los partidos Que han sido Pero en los liberales No he visto Que alguien agarra Dos movimientos Sí ha visto Sí ha habido Siempre Mencióneme Siempre Por ejemplo En algún momento Jaime Rosenthal Oliva Se unió A X candidato No pero no agarraban Pero no salían En las En las casillas Que Por decir Rafael Pineda Ponce Finado Que en paz descanse Lleva Esta corriente Esta corriente Y esta corriente Siempre Siempre se unían Siempre se unían En el partido nacional No vi ese modelo Tampoco en elecciones internas Hasta Hasta hace poco Con Juan Orlando Hernández Salió eso No siempre 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 se ha dado La unión de corrientes Y de apoyo de corrientes No pero Sí la unión Pero al final Solo aparece uno En este caso Por ejemplo Recordemos que el partido libre Viene de un De una De una lucha En las calles ¿Verdad? Después del golpe de estado ¿Y qué sucede? Se formaron Del frente Se desprendieron Varias corrientes Pero esas corrientes Recuerden que el frente Se hizo para apoyar La restitución O las De José Manuel Zelaya Rosales En el poder ¿Pero qué sucede? No se logra Vamos a procesos electorales Y todos estos corrientes Deciden apoyar Masivamente A Xiomara Lo que yo quiero decirle Que en este momento Hay esa cantidad De corrientes A lo interno Pero que No están trabajando Como antes ¿Verdad? Con aquel algarabía Y con aquel fervor Pero si ya están unidos Para apoyar a Xiomara Por ejemplo Yo lo que quiero decirle También por ejemplo Que en el partido liberal Ya se van a dar También eso Ya pronto Van a subir candidaturas Y se van a unir A una sola persona Ahí se escucha ya Que viene ya Ni Rosa Central Oliva Ahí viene con su candidatura Ahí se escucha por ejemplo A Luis Zelaya otra vez ¿Verdad? Y luego esta gente A Darío Estratégicamente Darío Ya van a hacer Van a hacer Esas estrategias de alianza ¿Para qué? Para Acorralar A X contendente X contendente Dentro de lo que es El partido liberal Y eso por ello Son estrategias ¿Verdad? Es importante Es importante Esos puntos Que menciona Con respecto a estos temas Políticos Y sabemos que El licenciado Manuel Mengíbar Es un experimentado Él ha coordinado Este departamento De Atlántida Pero Si me permite Nos vamos a ir A una pausa comercial Luego regresamos Para hablar De estos temas Que son importantes Para que la población Sepa cómo Se va desarrollando Cómo se desarrollan Los temas políticos De nuestro departamento Problemas con tu celular O tu equipo tecnológico Lo mejor en tecnología Calidad Y los mejores precios Los encuentras En Nexus Tech Service Te ofrecemos Computadoras de escritorios Y portátiles Y portátiles Celulares Accesorios Suministros de oficinas Y útiles escolares Nexus Tech Service Y Cablevisión del Atlántico Se unen para brindarte Financiamiento Hasta por 12 meses En el equipo tecnológico Que desees Estamos ubicados En la oficina principal De Cablevisión del Atlántico En Santa Ana Atlántida Para mayor información Llámanos al número 8852-3987 Nexus Tech Service Multiservicios La bendición Atendiéndoles en San Francisco Y Santa Ana Con los servicios De gasolinera Restaurante Starmar Carnicería Y verdurería Carguas Y llantera Y ahora Con balneario Para que venga Y disfrute En familia Un día agradable Con piscinas Para niños y adultos Les atendemos Todos los días Desde las 6 de la mañana Hasta las 8 de la noche En San Francisco Ubicados En la salida Del gasco urbano Y en Santa Ana En el Boulevard Matute Contamos con POS Para pagos con tarjeta Y el servicio De Rapivac Para que realice Su trámite bancario Venga Y le atenderemos Con mucho gusto Multiservicios La bendición Inversiones Espinosa Ofreciéndole todo Para la agropecuaria Concentrado para ganado Porcinos Tilapias Aves Contamos Con una completa línea De medicamentos veterinarios Hervicidas Fugicidas Herramientas para la jardinería Y agropecuaria Bomba de fumigación Motosierras Cortadoras de zacate Alambre de púas Botas Lazos Sofreros Monturas Y todo lo que necesite Ofrecemos Servicio a domicilio Hasta su finca Vendemos al por mayor Y al detalle Además Ahora contamos Con agente Atlántida Para un mejor servicio Estamos ubicados En San Juan Pueblo Calle Principal Frente a Cooperativa Seisbeña Cablevisión del Atlántico Comunica a todos los clientes De las comunidades De la Unión Montepobre Seiba Mocha El Gancho Cáceres Y demás comunidades Que ya cuenta Con nueva oficina Ubicada en la Unión Barrio El Centro Frente a la casa Del señor Marcio Rivera Recuerda Que siempre contamos Con los mejores servicios De internet Y televisión digital Visítanos Para más detalles Cablevisión del Atlántico Uniendo El Centro de Atlántida Noticiero CBA Meridiano Marcando la pauta En noticias En el Centro De Atlántida Con más de quince años Informando al pueblo Somos los únicos Comprometidos Con la labor informativa Para crear opinión pública Estamos Donde está la noticia Sintonícenos De lunes a viernes De once de la mañana A doce y media Meridiano Noticiero CBA Meridiano Necesitas vender más Y no sabes Cómo hacerlo En CBA TV Te ofrecemos Más que publicidad Somos tu herramienta Ideal Para poder llegar A tus clientes Y posicionarte En la mente De ellos Contáctanos Y consulta con nosotros Cómo poder apoyarte Somos CBA TV Tu canal Con espacio Para todos Reventón de precios bajos De Molineros Comercial Porque la adrenalina sube Nosotros bajamos nuestros precios Para que llenes tu hogar Aprovecha las mejores promociones Para tu hogar Descuentos de contado Regalos por tus compras Además Tenemos entrega a domicilio Gratis Reventón de precios bajos De Molineros Comercial El amigo de tu hogar Búscanos En nuestras redes sociales No te pierdas Volviendo a las sendas antiguas Con el pastor Juan Ángel Pérez Todos los lunes De 8 a 9 de la mañana Solo por CBA TV Tú quieres ser un verdadero discípulo Hay que permanecer en Cristo Y permanecer en su palabra Necesita Dios Necesita Dios Ya llegó Ya está aquí Agua la bendición Hasta la puerta de su casa 100% purificada A base de humosis inversa Luces ultravioleta Y ozono Se disfruta en la casa Y la beben en el trabajo En la masica la prefieren Y también en todos lados Agua la bendición Agua la bendición Embasada y distribuida Por agua purificada La bendición La masica atlántida Barrio El Centro Honduras Centroamérica Puede hacer los pedidos En los camiones repartidores El agua la bendición Agua la bendición Taller de motos Y repuestos Genesis Ubicados Frente a la municipalidad De la masica Y número 2 En San Juan Pueblo Muy cerca del puente Contamos con un amplio surtido De repuestos Para su motocicleta Y de las mejores marcas Todo lo que necesite Lo encuentran aquí En taller de motos Y repuestos Genesis Le ofrecemos Servicio de reparación Con garantía Somos el mejor taller De motos De la zona Y con los precios Más bajos Visítenos en nuestras dos tiendas Ubicada en la masica Y San Juan Pueblo Te atenderemos Muy amablemente Taller de motos Y repuestos Genesis No se pierda su programa Debates De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Debatiendo temas De mucho interés Y de actualidad Política Sociales Desarrollo económico Y mucho más Con invitados especiales Con el panelista Del Merquirós Del Merquirós En Climefa Somos más que una clínica Somos un equipo De profesionales Comprometidos A cuidar de tu salud Y la de tu familia Brindándote La mejor atención médica Del centro de Atlántida Con excelentes estándares De calidad Tecnología de punta Y comodidad Para ti Climefa La salud de la familia En las mejores manos Lotificación Colonia Ramón Hernández Te ofrecemos Solares de las siguientes medidas De 15 por 20 15 por 16 15 por 15 15 por 14 15 por 18 15 por 17 15 por 28 Y 15 por 19 Recuerda que contamos Con los servicios De electrificación Y agua potable Solares a precios Incomparables Puedes obtenerlos De contado O de crédito Zona no inundable Estamos ubicados En Santa Ana Barrio Los Próceres Contigo al cementerio Para mayor información Llámanos al celular 8753-6629 Tu mejor inversión La decides tú Bien pues gracias a todos los amigos Por estar siempre en sintonía Y si Estamos con El licenciado Manuel Menjivan Hablando respecto A estos temas De lo que es El partido Libertad y Refundación En donde pues Se irá a un proceso De elecciones Primarias Con ¿Cuántos candidatos Tienen? Tres Tres candidatos Hay tres opciones Entonces Para que la gente pueda Dentro del partido Libertad y Refundación Ahorita hay tres Tres verdad Candidaturas A la presidencia Que esto sí Que van a las elecciones internas Se pretende que estos Sí no desistan Que estos no van a desistir No No van a desistir Van a Y eso es muy importante Para la democracia En nuestro país Y en el partido Libertad y Refundación Ven a En sí En su conjunto En la sociedad hondureña ¿Verdad? Que hayan más candidatos Al igual como Lo Que como lo hubieran En los demás partidos ¿Verdad? Porque De eso se trata Que cada militante De los partidos Tengan opciones A elegir Nuevas personas Ustedes En el departamento Manuel ¿Pretende usted También aspirar a...? Bueno Actualmente Yo sigo coordinando Un movimiento ¿Verdad? Que es MRP Que es Movimiento De Renovación Progresista ¿Verdad? Entonces el MRP Lo dirige El abogado Russell Tomé Y Segunda vez ¿Verdad? Que vamos a dirigir O a coordinar Este movimiento En Atlántida ¿Verdad? Y Ahí estaremos Participando ¿Verdad? En los O sea que el que comanda Este movimiento Es entonces El abogado Russell El abogado Russell Tomé ¿Verdad? Y pues Ahí vamos a estar No Todavía no estamos Porque estamos Esperando Unas posibles Alianzas Que se van a dar En el departamento De Atlántida ¿Verdad? A lo interno Así como se apoya Todos estos movimientos A una candidatura Presidencial De repente Surge Una sola planilla Para diputados También ¿Verdad? Para no llevar A un desgaste A lo interno ¿Verdad? Entre la misma gente O militantes Del partido Libertad y Refundación Entonces también Esa posibilidad Y de no existir Esa posibilidad Pues entonces Cada movimiento Tendrá que organizarse ¿Verdad? Y si son ocho Movimientos O por ejemplo Ustedes que están En una sola Candidata presidencial Y aparte Tienen cinco Corrientes Deberán de sacar Pues entre los cinco Los ocho mejores Aquí en Atlántida Debería ser Lo más correcto Para no llevar A un desgaste ¿Verdad? Eso es lo que se ha pensado hoy Y si no Tendrían que salir ocho De cada uno Y si no Tendrían que haber ocho Ocho Para que sea la Y la implicación Al votante Tendría que ser Más tediosa Claro Porque solo pueden Marcar ocho Y más trabajo Y recuerde que al final Si se dan Vamos a participar Con la misma ley electoral Lo que dan Son fraudes ¿Verdad? Porque al interno De los partidos Casi se ve como normal Pero al final Lo que trae Son divisiones Al interno Entonces Viendo Previendo Todas esas cosas Es importante Que hubiera Una alianza Entre todos los movimientos Que van a Apoyar A la candidata Xiomara Castro Ahora hablando De estos temas De alianzas Y todo lo que Se está dando Ligenciado Podemos hacerle La pregunta A usted que es Un experimentado Que anda allí En lo que es La política Y que me gusta Como se expresa ¿Verdad? Porque No se refiere Mucho Tanto A lo que es El partido ¿Verdad? Que damos la opinión General Para que la gente Entienda Y hoy En elecciones Internas Se pueden Dar Alianzas Entre Decir Libre Y el partido Nacional O decir Nacionalistas Y el partido Liberal O liberales Y libre Mire Es bien Claro ¿Verdad? Nosotros que Conocemos La ley Electoral Conocemos La constitución De la república ¿Verdad? Y la ley Electoral No puede Haber Alianza Entre Entre Dos Partidos Por eso Usted Lo dijo Elecciones Internas Pueden Haber Alianzas Entre Movimientos Al Interno De Cada Partido Porque Ya entre Partidos No Porque Cada Partido Va a tener Sus Candidaturas Sus Movimientos ¿Verdad? Entonces No puede Haber Alianzas Y es más Por eso es que La ley Electoral La ley Dice que Las elecciones Internas Tienen que ser El mismo El mismo Día ¿Por qué? Para que si El partido Nacional Dice Bueno Queremos votar Por Carlos Eduardo Reina No pueden Porque ellos Van a sus A sus Donde están Los nacionalistas Los liberales Van donde están Los liberales Libres Van donde están Los deslibres Usted por eso Tiene que ser El mismo día Ya en las generales Si pueden haber Alianzas Para poder Decir Vamos a unirnos Y sacar A un X Candidato Alcalde Del tal Partido Porque No ha gobernado Bien el municipio ¿Verdad? Pero Acláreme ahí Que en las generales Pueden haber alianzas Pero si yo participé Como candidato Es decir Del partido Liberal Y en una General Yo quiero Aliarme Con el partido Libre Yo no puedo Renunciar a mi candidatura Es que depende De qué tipo De alianza ¿Verdad? Porque puede haber Una alianza Manteniendo un perfil Bajo Pero puede haber Una alianza Directa Una alianza Donde por ejemplo Usted es el candidato Del partido Liberal Y yo soy El candidato Del partido Libre A la alcaldía De La Masica Pero viene usted Que es del partido Liberal Manuel Me dice Ustedes son mayoría Más de votante Yo quiero que usted Represente ¿Verdad? La candidatura Y yo voy a Yo vamos a arreglar Ya hablé con todos Los que salieron Electos Conmigo Pero yo Yo me voy a ir De primer regidor Y empezamos Esa es una alianza ¿Verdad? Compartida Una alianza Que ya está usted Pero Oiga bien Usted ya fue electo Para ser candidato Alcalde Alcalde Del partido Liberal Pero usted puede Usted puede Llegar a algún Arreglo Pero no puede Usted Renunciar A una X candidatura Y decir No Yo no voy a participar Y que se quede Manuel solo Ahora Porque si usted Participa Usted queda El partido Liberal Me dejó Solo Y usted Quedó solo Renunció Usted queda Inhabilitado Por 10 años Ahora La pregunta Es ahí Al hacer ese Arreglo Prácticamente Está renunciando A la candidatura Que se Que fue electa Por un pueblo Para que representara A un partido Y al Al dejar esto Y irme a una alianza Estoy automáticamente Renunciando Y queriendo Entrar En una representación Y entonces En una elección General Para candidato Alcalde Eso se tendría Que entonces Constituir En el Consejo Nacional Electoral Y por ende Usted sabe Que hay Aplicaciones De multas Si Correcto Y mire En Jutiapa Tuvimos una experiencia Ya El partido Libre Y el partido Liberal Hicimos Una alianza Para poder En ese momento Sacar A A este Muchacho Guardado Al doctor Guardado Como alcalde Candidato Alcalde Y Fue una alianza Donde el partido Libre Hizo un pacto Con el partido Liberal Y el partido Libre Pues dijo No Hay que votar Por el partido Liberal Hay que votar Por este candidato Se mantuvo Se mantuvo un perfil Bajo Pero el candidato Que salió No renunció No renunció Porque Recuerde que Estamos Estamos Frente a un Un gobierno Contrario Que no va a permitir Que usted haga Una alianza De ese tipo Pinoque Lo que va a hacer Automáticamente Y hay que ver También Licenciado Que los que Salen Electos Decir por ejemplo Si yo gané Una candidatura Del partido Liberal Yo tengo A mi primer Regidor ¿Verdad? Al lado Que lo ganó También Al hacer una alianza Si Yo Le digo Hagamos una alianza Y usted Agarre la Cabeza Y su primer Regidor ¿Aceptará? También Es que eso Lo que estamos Hablando Es un pacto Es un pacto Que se hace Por ejemplo Para concluir Lo de Jutiapa ¿Cuál es el pacto? Que en esta vez El partido Libertad y Refundación Va a ser El que va a tomar ¿Verdad? La batuta De la alcaldía Municipal Porque los liberales El pacto es Ahora ¿Irán a cumplir El pacto El partido Liberal En Jutiapa? Es una pregunta ¿Verdad? Sí, porque hay unos Que no cumplen Se puede hacer Un pacto En cada municipio Se puede hacer ¿Irá a cumplir El partido En el poder Ese pacto? Es la pregunta Y otra cosa ¿Irán a aceptar También En el Consejo Nacional Electoral Estos tipos De alianzas Con todo Para poner Tanto Protocolo Para Dependiendo Cuál es El ventajismo Que se va a llevar ¿Y qué lo permite La ley? ¿La alianza Existe? La alianza Existe Porque por ejemplo Pudimos ver En esta elección Anterior Donde Se dio la alianza A nivel presidencial Y donde Algunos diputados No desistieron De sus cargos Para poder Integrar Una verdadera Alianza Con Pino Libre Y La gente Que tenía El ingeniero Porque Hay gente Que se ganó Su Su puesto ¿Verdad? Y no es posible Que solo porque A dos jula No se les ocurra Que se van a unir Yo tengo que dejar Mi puesto No puede ¿Verdad? Porque es algo ganado El pueblo me eligió A mí para que yo Lo represente Y entonces ¿Cómo queda el pueblo? Burlado a la hora De hacer una alianza Entonces tengo que Mantenerme firme No porque Se le explica Se explica a la población El porqué De la alianza ¿Verdad? Porque en este caso Nosotros ya tenemos Dos experiencias Y sabemos Que el partido libre Solo O el partido liberal Solo No va A sacar Del poder A la dictadura Entonces en este caso Son necesarias En este momento Es necesaria La alianza El licenciado No saca libre Más del 30% De votos A nivel nacional No es que es imposible Porque recuerde Que la mayor parte De gente Hay grandes cantidades De gente Que no vota Ni siquiera Hay como un 40 42% Que no vota Y mire Lastimosamente Voy a decirlo Pero hay mucha gente De la población Que no vota ¿Que cuáles Quiere que son? Los jóvenes Gente que no le interesa La política Hay mucha gente Que en las iglesias Que va a la iglesia Y no se interesan Por votar Por elegir Un buen candidato Y cuando es un mandato También divino Porque ahí dice Que hay que elegir A las autoridades Entonces cerramos Con esto Y que me confirme usted No se pueden dar alianzas En elecciones internas De partidos políticos No Definitivamente Ahorita Pueden hacer las reuniones Que se hagan Para establecer Una alianza A futuro Pero ahorita No Ahorita no pueden haber Alianzas Usted puede ver Cualquier candidato Que aspira A la alcaldía Andar De X partido Andarse reuniendo Pero Si Si Surge un candidato Que va a participar En las elecciones internas Definitivamente Ese candidato Queda automáticamente Si otros no quieren Participar Que van a ir Hasta las generales Va a ser Los partidos pequeños Y los partidos en formación Prácticamente Porque Dejan solo ¿Verdad? El escenario Pero no pueden En este momento Hablar de una alianza Ahorita Lo que viene Son procesos Electorales Internos Tanto de autoridades Como A cargos de elección popular Vamos a irnos A una breve pausa comercial Luego Regresamos con el licenciado Para seguir hablando De estos temas Tan importantes Celebremos juntos Con la promoción La Ceibeña Cime Premia Sea un afiliado activo Y gana Televisores Celulares Dinero en efectivo Y muchas recargas Electrónicas Participas Por cada depósito De 200 lempiras En tu cuenta De aportaciones Compras con tu Tarjeta de débito Y al realizar Transacciones Mediante Ceibeña Móvil Son muchos los ganadores Participemos De esta fiesta De regalos Con la cooperativa Ceibeña Agilidad y solidez Para todos Laboratorios Laboratorios Dubón En San Juan En San Juan Pueblo Y Santa Ana Agradece a sus pacientes Por su fiel confianza En todos estos años De servicio Y para brindarle Una mayor atención Ahora abre su nueva sucursal En el desvío de Santa Ana Contigo al punto de taxis Llevando más cerca El servicio de exámenes De laboratorios Al pueblo de Santa Ana San Francisco Y sus alrededores Le ofrecemos Los servicios de hematología Uroanálisis Parasitología Química sanguínea Pruebas especiales T3 T4 TSH Todas las pruebas Para la detección De artritis Función hepática Y función renal Contamos con el servicio De urocultivos Para detección De bacterias En la orina Visítenos en Laboratorio Dubón Estamos ubicados En San Juan Pueblo Colonia Nuevo San Juan Cuatro cuadras Del centro de salud Hacia el norte Y en el desvío De Santa Ana Contigo al punto de taxis Noticiero CBA Matutino El noticiero Del centro de Atlántida Donde somos pioneros En la información Dirigido por Delmer Quirós Y la copresentadora Abigail Meléndez Véanos De lunes a viernes De 6.30 A 8 de la mañana Noticiero CBA Matutino El noticiero Del centro de Atlántida Porque encuentro medicamentos De excelente calidad Al mejor precio Porque aquí recibo La mejor atención Muchas gracias Porque encuentro Sus productos Y mucho más En Farmacia Climefa Somos los únicos Que combina salud Belleza Y ahorro Todos los días Tenemos a disposición Todos los servicios Completos En el menor tiempo posible Con médicos Altamente capacitados Farmacia Climefa La salud de la familia En las mejores manos La Municipalidad de La Masica Que dirige el licenciado Gerardo Quijada Continúa trabajando Para el mejoramiento Del municipio Con proyectos importantes Como la Clínica Periférica De Salud Misma que estará Habilitada En los próximos días En la cual Se brindarán servicios De salud De primera mano Siempre pensando En el bienestar Del pueblo Esta clínica Se ha venido construyendo En varias etapas Y tendrá un costo final De 4.5 millones Aproximadamente Convirtiéndose En la clínica pública Más grande Del centro de Atlántida Pese a todos los problemas De hoy en día La Municipalidad Continuará trabajando Fuertemente Para seguir Engrandeciendo El municipio Licenciado Gerardo Quijada Alcalde Hola que tal Soy Alison Luque Acompáñanos a ver Tu programa Day Music De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Solo aquí Por CBA TV Reventón de precios bajos De Molineros Comercial Porque la adrenalina sube Nosotros bajamos nuestros precios Para que llenes tu hogar Aprovecha las mejores promociones Para tu hogar Descuentos de contado Regalos por tus compras Además Tenemos entrega A domicilio Gratis Reventón de precios bajos De Molineros Comercial El amigo de tu hogar Búscanos en nuestras redes sociales Inversiones Montiel Llega a la comunidad del Pino Ofreciéndoles artículos para el hogar Como un surtido completo en plásticos Contamos con servicio a domicilio gratis Hasta la puerta de tu casa Recuerda Que Inversiones Montiel Encuentras lo mejor para tu casa Puedes contactarnos al celular 9737-2652 Para entregas a domicilio Recuerda Estamos ubicados en la comunidad del Pino Frente a carretera CA13 Contigo al puente Laboratorio Climefa Más cerca de usted y su familia Abre sus puertas En el municipio de La Masica La tranquilidad de sus clientes Y resultados confiables Han sido para Laboratorio Climefa Su principal compromiso Respaldado Por un excelente equipo De profesionales calificados Y avanzada tecnología Logramos brindar análisis especializados Y de alta calidad Con excelencia y responsabilidad Laboratorio Climefa La salud de la familia En las mejores manos Supermercados Amir Ubicados en el centro de Santa Ana Con gran surtido En productos de barrotería en general Verduras frescas Y constantemente renovadas Carnes, mariscos y productos en general En nuestra área de miscelánea Encuentras todo para sus fiestas De cumpleaños, bodas, despedidas de solteros Además de ropa, calidad Y un amplio surtido en electrodoméstico Para tu hogar Y productos plásticos Aquí encontrarás de todo Visítanos Estamos ubicados en Santa Ana Barrio el centro Y confirma tú mismo Nuestros precios bajos Todo el año Supermercados Amir Inversiones Gala Somos los únicos distribuidores De concentrado Alianza En todo Atlántida Contamos con excelentes precios En todas nuestras líneas De producción animal Distribuidores exclusivos De líneas veterinarias Fertilizantes y agrícolas Ofrecemos asesoría completa Para los cultivos de palma africana Rambután Maíz y arroz También contamos con médico veterinario Para el cuidado y bienestar De sus animales y mascotas Desparasitación Vacunación Tratamiento en general Visítenos Estamos ubicados en San Juan Pueblo A la orilla de la CA 13 Contigo a Cooperativa Seiveña Noticiero CBA Meridiano Marcando la pauta en noticias En el centro de Atlántida Con más de 15 años informando al pueblo Somos los únicos comprometidos Con la labor informativa Para crear opinión pública Estamos donde está la noticia Sintonícenos De lunes a viernes De 11 de la mañana A 12 y media meridiano Noticiero CBA Meridiano Comedor Bello Norte Ubicado en el debillo de Santa Ana Atlántida Te ofrece gran servicio de comidas y bebidas Pollo frito Pollo a la plancha Chuleta de res y de cerdo Pastelitos Baleadas Tajadas con carne Desayunos Almuerzos Y cenas Pescado frito Camarones al ajillo Y empanizado Pollo rostizado Hamburguesas Además te ofrecemos nuestra famosa Sopa dominguera Y nuestro menú económico Pierna de pollo Y tortilla 40 lempiras Pechuga de pollo Y tortilla 50 lempiras Déjate consentir por las ricas aguas Del río Jimerito Ofrecemos espacio para reuniones privadas Y de trabajo Recuerda que cada miércoles Viernes y sábado Gran karaoke Ven cada fin de semana Con tu grupo de amigos Y disfruta de grandes fiestas bailables En nuestra champa VIP Comedor Bello Norte En CBA Nos esmeramos por brindarte los mejores servicios Pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos Te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido Siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes Adicional CBA te da 5 días de gracia para realizar el pago de tu servicio Si realizas el pago después del 5 de cada mes Tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras Bien pues estamos de regreso ya Gracias a los amigos por estar siempre pendientes de nuestro programa Y que bien que ojalá que en este nuevo proceso Licenciado que se dé Que queden las mejores personas independientemente de los partidos Para poder tener pues el pueblo hondureño Poder elegir que si sabe que va a marcar por el que quedó del partido libertad Es la opción Que si sabe que el que va a marcar por el partido liberal Es la opción es buena opción y que sepa que el que quede bajo la bandera De la estrella solitaria que sea buena opción Entonces este es un tapete que queda para que la gente pueda escoger Sí, lastimosamente con unas lagunas todavía Porque lo vuelvo a repetir No hay nuevas reglas todavía electorales sobre la mesa Vamos a un proceso interno hasta ahorita Prácticamente con las mismas reglas Con una acta Matabotos que sale de una mesa electoral ¿Verdad? Con un voto Marcado todavía Con lápiz ¿Verdad? No digitalmente como podría ser un voto electrónico ¿Verdad? Todavía vamos muy Alejados a los procesos electorales Que se dan por ejemplo en el mismo Estados Unidos En Venezuela En otros países Que han avanzado en estos procesos electorales ¿Pero qué será lo que pasa, licenciado? ¿No hay disposición de los que conforman el Consejo Nacional Electoral? ¿O es que les ha quedado muy poco tiempo para resolver? No, es que no hay Tiempo ha habido de sobra Ya no podemos decir Solo nosotros desde el 2009 Acá hemos participado en prácticamente ya Sobre tres procesos electorales internos ¿Verdad? Con este que vamos Y dos generales ¿Verdad? Entonces ¿Qué significa? No ha habido Con las mismas reglas Con las mismas patrañas Con las mismas zancadillas Con lo mismo Entonces Esas cuestiones ¿Verdad? Lo están viendo Lo saben los jóvenes Y por eso mucha gente Ve la política de mal manera ¿Verdad? Y no se involucra Porque Ven la política como algo sucio ¿Verdad? Que al final Ellos fueron a votar Y votaron por X personas Pero que Esa persona que votó Y que vieron que la gente lo quería Lo apoyó bastante Al final quedó fuera Entonces Esas cosas Hay que superarlas Pero para superarlas Hay que tener Nuevas reglas O una reforma O nueva ley electoral ¿Verdad? Está de acuerdo Usted entonces Como militante Del Partido Libertad y Refundación Que se hayan formado O cambiado nombre No sé Para qué cambian nombres Si al final es lo mismo Y Crean otro Instituto Como se llama El Consejo De ¿Qué? Judicial electoral Consejo Electoral ¿Verdad? No El Consejo Electoral Consejo Nacional Electoral Es el que Determina las elecciones Pero usted El Consejo Donde usted puede Poner las Las denuncias Las quejas Que va a ser El Consejo Judicial Electoral Sí, sí, sí Pero no funciona eso No funcionó Y eso nada más es Solo es una Paralela Es un parapeto ¿Verdad? Es un parapeto Para poder estar Gastando el dinero Que no hay Es un parapeto Hablemos así Es algo nada más Para Para emplear Otras personas Y el Consejo Nacional Electoral No ha dado el funcionamiento Que ustedes Tanto como Del Partido Libertad Y los otros Del Partido Liberal Que hoy Aparentemente Hay representaciones De los tres partidos Pero no se dieron Sí, el problema El problema No es del Consejo Electoral Recuerde que Quien dicta leyes Quien hace leyes Vea Y según la Constitución Es el Congreso Nacional ¿Verdad? Y el Congreso Nacional dice Vamos a Vamos a hacer Esta ley electoral Y la vamos a aprobar Claro Necesitamos Parece que Dos terceras partes ¿Verdad? Y como Son 80 86 votos Y recuerde que El Partido Libertad Y Refundación Ha venido exigiendo Reformas Lo ha hecho Salvador Narrada Lo ha hecho Otros partidos Pequeños Pero que al final Quienes co-gobiernan Dentro del Congreso Nacional Es el Partido Liberal Y el Partido Nacional Que al final A ellos es que les conviene Tener este desorden Electoral ¿Para qué? Para al final Ser ellos Los que decidan Quienes van De candidatos A diputados Quienes quedan Los candidatos A alcaldes Y todo lo que se da En ese En ese Consejo Electoral Entonces Me deja usted Entrever Que En estos momentos Que se ha creado Este Consejo Nacional Electoral Prácticamente Prácticamente Solo está Para Nada Veedores Nomás Solo viendo Que es lo que pasa Y que es lo que viene Porque si La ley La pone El Congreso Entonces el Consejo Nacional Electoral El Consejo El Consejo Electoral Lo que hace es O su función Primordial Ser pedores De las elecciones Claro Son los que llaman A elecciones Son los que Y pueden proponer También ¿Verdad? Una nueva ley Con la reforma Y todo Pero Sin embargo Lo más llamado a hacerlo Son los partidos ¿Verdad? En oposición Son los que queremos Cambio en este país Pero Lo hacen Pero como no somos Mayoría en el Congreso Es difícil Y es más Mire Le quiero aclarar Usted escuchó Que Xiomara dijo Que con la nueva ley Con esta ley electoral Ya estaba preparado Un fraude Y que con esta nueva Seguración Ya estaba totalmente Preparado Y que no iba a participar Pero Después reflexionó Recapacitó Y no es eso Lo que quiso decir Porque Al final Xiomara Vemos ahí En algunos ¿Verdad? Tweet Que Realmente va a participar ¿Verdad? O si no participa Pero hay otros candidatos A lo interno del partido Que el partido No puede dejar de ir A elecciones internas Porque Esa es la democracia Esa es la No, y es que también Se sabe que El partido Que no vaya a elecciones Según la ley Hay una sanción No Los partidos Los partidos Pueden determinar O a la persona Pueden determinar De manera conjunta No ir a elecciones internas Pero en este caso Solo a una sanfrega Ya lo dijo Ya lo dijo Carlos Eduardo Reina Y ya lo dijo Wilfredo Wilfredo Méndez Que ellos van Entonces Al no haber un consenso Entre Xiomara Carlos Eduardo Y Wilfredo Méndez Las elecciones internas Tienen que ir Porque desde que ellos llamen Ahorita en septiembre El Consejo Electoral Nacional Llame A elecciones internas Y Carlos Eduardo Va a inscribir Sus partidos Y Wilfredo Méndez Desde ahí Es indetenible Las elecciones internas En el partido Porque ya usted pudo ver Que Mel llamó Y dijo Que no participaran Y quiero hacer una campaña Pero No funciona Porque la democracia Es traer más gente Y llevar a una participación Porque si hay más movimientos Con un movimiento O dos movimientos Son miles y miles De personas Militantes Dentro de esos movimientos Que quieren participar O quieren tener la oportunidad ¿Verdad? Como lo emana La misma constitución El derecho a participar Y no puede El partido de libertad Cohibirle A alguien Participar En X movimiento Entonces Las elecciones internas Son un hecho Van Eh Ligenciado Ya para finalizar ¿Qué le podemos decir A todas esas personas Que nos ven En todo lo que es El centro de Atlántida A través de las redes sociales? Bueno En primer lugar ¿Verdad? Independientemente De los asuntos políticos Como dijo usted al principio Estar firmes ¿Verdad? Que Dios Hace los cambios Mejores En nuestras vidas En En las sociedades En los países Pero que Tenemos que estar alerta Siempre Para elegir Las autoridades ¿Verdad? Eh De De nuestro País O de nuestro Municipio Eh Y sobre todo Yo digo Siempre a los jóvenes Mantener La AMPS Siempre AMPS Actitud mental Positiva Siempre Excelente Excelente Gracias Licenciado Por esa Participación Como militante Del partido Libertad y Refundación Y como están Ya formándose Para poder entrar A elecciones Internas Si es que Se llama En lo que es El mes de septiembre Gracias A todos Nos vemos Hasta mañana Si Dios así lo permite Ahora tus tardes Tienen un nuevo sentido Go